hola hola chicas bienvenidas para todas aquellas que no me conocen mi nombre es daniela y el día de hoy estoy muy muy emocionada porque el día de hoy les traigo un vídeo que la verdad es que yo he buscado mucho estos vídeos últimamente y es porque salió esta base de aquí que es de la marca Fenty Beauty by Rihanna y yo creo que todos teníamos como esa curiosidad de saber qué tal está este producto y la verdad es que vi muchos muchos reviews acerca de este producto y algunos decían que era muy bueno algunos decían que era muy malo la verdad no sé entonces por un momento como que dudé en comprar este producto porque de repente vi un review que la verdad es que destrozaba este producto después supe que mi hermana lo probó y que le gustó así que y bueno decidí darle una segunda oportunidad y fui a Sephora compré el producto y pues estoy muy emocionada por probarlo únicamente pues me lo probaron en esta parte de aquí para ver qué tal me quedaba el tono espero que me quede bien este los otros vídeos que vi cuando se aplicaba en la base como que de repente empezaba a oscurecerse un poquito entonces quería probarla o sea no en toda la cara pero si no quería comprarla y que fuera el tono incorrecto entonces si me la probaron aquí pero bueno obviamente probándotela aquí no puedes juzgar si tiene una textura buena si tienes de larga duración si bla 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 entonces pues básicamente este va a ser un vídeo de primeras impresiones acerca de este producto estoy muy emocionada y bueno básicamente la cajita dice que esta es una base mate suave o sea que no es completamente mate se supone que es de larga duración y bueno que más dice aquí es de mediana a alta cobertura se supone que tú puedes poner una capa del producto y dejarlo así y se ve como muy muy ligerita y puedes ir construyendo el producto dependiendo de la cobertura que a ti te guste entonces eso para mí está padre porque la verdad es que no me gusta una tan alta cobertura ahora que ya no estoy teniendo tantos problemas de acné se supone que es muy muy ligerita y bueno pues es básicamente todo lo que dice vamos a ver qué tal estoy muy emocionada voy a pues está un poquito líquida pero o sea no exagerado nada más es un poquito líquida no puse ningún tipo de primer para saber bien cómo funciona el producto solo voy a aplicarlo con esta brochita que es la expert face brush de The Real Techniques hasta ahorita creo que la cobertura es muy buena si la cobertura se ve muy bien creo que me va a gustar mucho ok me gustó que con poco o sea una sola como o sea la apreté una sola vez a esta cosita y con el producto que salió creo que va a ser suficiente para cubrir toda mi cara así que eso me gusta mucho estoy pensando que qué bueno que compré este tono porque estaba entre este y uno como que más claro pero como que sí me sí me di cuenta que el más claro no se iba era era como demasiado rosita y creo que hacía que me viera muy rosita o iba a ser que me viera muy rosita entonces creo que este tono sí fue el correcto espero que cuando empiece como a oxidarse no cambie de opinión pero por ahorita se ve muy bien el tono espero que en cámara también se vea bien capaz que yo lo veo bien en el espejo y ustedes lo ven súper pálido o súper naranja la verdad es que a mí la cobertura me fascinó emparejó muy muy bien mi piel se ve completamente mate y la verdad me gustó hasta ahorita vamos bien ok chicas pues voy a hacer el resto de mi maquillaje y regreso con ustedes para decirles mi opinión final acerca de este producto que se ve muy bien One day Pa' llenarte de besos Listen to this song I wrote for you Pa' que nunca me olvides Cosa más linda en la vida No he visto yo Mi corazón palpita Por tu miradita Cosita que linda Voz Poquita antojo Ok chicas, pues estoy lista Para darles mi impresión final acerca De este productito Y la verdad es que Me encantó chicas De verdad Que bueno que si la compré Me encantó la Como la textura Es muy linda, no sé A mi no me suelen gustar mucho Las bases mate, creo que ustedes lo saben Mi favorita es Esta de Make Up Forever que de hecho Es para piel Seca y que queda Bastante luminosa Y esta no es para nada luminosa Se ve Como les digo Mate Pero no ultra mate No Ese mate que hace que se te vea seca la piel No ese mate que hace que se te vean Como más las líneas de expresión Esta no es para nada así Se ve muy bonita La piel se ve como si fuera De porcelana Yo puse una capa Yo siento que bastante ligerita Pero se siente Como nada Como nada De verdad Se siente Muy muy linda la piel Se ve muy linda Había escuchado que se asienta Como en las líneas de expresión Yo Muchas bases se asientan En esta de aquí Y en estas de aquí Y la verdad es que No se ve así ¿No? No hay como asentamiento En esas líneas de expresión Pero Pues obviamente Me la acabo de poner Entonces El día de hoy Ya es bastante tarde Porque Fui a comprar la base primero La cosa es que son las 5.45 de la tarde Y se supone que esta base Es de larga duración Entonces Para la noche Como tipo Nueve Nueve y media Que pienso hacer como un Como una segunda parte De este video Para que ustedes Realmente vean Como Como va Yo creo que debería de verse Bastante bien ¿No? Porque si es de larga duración Y únicamente la voy a traer De 5.46 de la tarde A nueve y media de la noche Pues se debería de ver Bastante bien Así que tengo Mis expectativas Bastante Arriba Esta vez Espero que Que no me falle Esta base de maquillaje Porque la verdad Me gusta mucho Creo que si me gusta O sea Esta Voy a comprar En muchos tonos Para mis clientas Porque si se ve Muy muy linda Esta base Y bueno chicas Pues nos vemos En un ratito más A las 9.21 Vamos a ver Que tal está El maquillaje Está intacto Está Verdaderamente Intacto Chicas De verdad Se ve perfecto No se ha Asentado En mis líneas De expresión Que eso Es bastante Sorprendente Para mí Porque la mayoría Las bases Se asientan En mis líneas De expresión Tanto estas Como esta de aquí Pero nada De verdad Se ve completamente Lícita Mi cara Se sigue viendo Completamente mate Y se sigue viendo Exactamente Donde La dejé Así que Estoy muy Muy contenta Con esta base Estoy muy satisfecha Con el resultado La verdad es que Wow Wow Me sorprendió Muchísimo Esta base De maquillaje Cuando vi Esa reseña De verdad No quería Comprarla Porque No sentía Que iba a funcionar Pero Híjole Estaba equivocada Funciona increíble Me encantó Como les dije Al principio Yo no soy una persona De bases mate Pero esta Es una base Como Semi mate Muy Muy bonita La piel Se ve increíble Se ve como De porcelana Se ve completamente Lisita No necesité Ni siquiera Poner Corrector Sobre Algunas Imperfecciones Que tenía O sea Sin ser Demasiado Gruesa Cubre O empareja Completamente El tono De la piel Y hace que se vea Muy linda Me encantó Me encantó Definitivamente O sea De 1 al 10 Le doy un 10 Por lo menos El día de hoy Funcionó Increíble No hay otra cosa Que les pueda decir O sea El precio Es de 630 pesos Para mi 630 pesos Es un precio Súper Súper Bueno Porque tiene Bastante Producto Está Súper Bonita Queda Súper Lindo Y Si Definitivamente Vale la pena Si ustedes Al igual que yo No sabían Si comprar Esta base O no Pues ya Tienen Este videito Para que les ayude Un poquito A decidir Eso Y bueno Chicas Pues me despido De ustedes Les mando Un besote Ya saben Que aquí En la parte De abajo Siempre les dejo Tanto los links De los productos Que utilizo Como mis redes sociales Mi Instagram Y mi Facebook Y bueno Chicas Ya saben Que me ayudan Muchísimo Dándole like A este video Y suscribiéndose A este canal Si es que les gustó Este video Y bueno Chicas Ahora si Les mando Un besote Nos vemos En el siguiente video Bye